Yo soy Bienvenido Fernández y este es mi testimonio. Yo caí en la calle prácticamente por una mala decisión. Tuve algunas circunstancias económicas con la familia y todo eso. Y entonces tenía que salir a vender muy temprano. Y así empecé a conocer personas. Personas que usaban drogas, fumaban cigarrillos y todo eso. Más viejos que a mí. Y yo empecé con el cigarrillo, ¿verdad? A escondidas primero de la casa, de mi familia. Y yo me sentía, pues, muy, porque ya era un hombre, ¿verdad? Y entonces empecé a usar cigarrillos. Luego pasé a la droga de la marihuana. Me ofrecieron, me ofrecieron una mala amistad, porque no puedo decir que es una buena amistad. Una persona que te ofrezca marihuana, que te ofrezca un cigarro, no es amigo de nadie. Ya después empezó a salir lo que se llama, este, era la cocaína. Pero cuando eso era en pasta, algo que se llamaba suco. Yo tenía una edad, tal vez, de 20, 22 años. Cuando eso no había, todavía piedra. Y hace muchos, muchos años. Yo soy de esa zona, de Coto 48, Ciudad Neyli. Ahí me crié, cantón de corredores. Entonces, ahí aprendí todo ese tipo de drogas. Después, bueno, empecé a consumir alcohol, a consumir pastillas. Reynol, laquinetón, valium, amansalocos. Bueno, todas las pastillas habidas y por haber. Muchas cosas que a veces aparecía cortado, las manos o algo así. Y eso era prácticamente, este, que yo lo hacía bajo los efectos de la droga y el alcohol. Estaban cortadas y no solamente heridas físicas. Por ejemplo, esta mano fue en una situación, tengo problemas en mi pierna. Este fue, bueno, me cortaron en una ocasión. Me echaron la culpa de una marihuana, 75 libras de marihuana y unos dólares. Y todas estas cosas, ¿entiendes? O sea, robos que tal vez no los cometí. Robé mucho, hice, tengo 13 sentencias. Todo esto viene a raíz de la droga y la desobediencia de haber caído ahí tan bajo. Entonces, este, bueno, esa es una parte solamente. Dormir en la calle, primeramente, bueno, cuando yo tenía mi familia, era joven. Y mi mamá me apoyaba, mi mamá me apoyaba, mis padres me apoyaban. Se me abrían las puertas. Pero la droga va en acceso, va en crecimiento. Yo considero que esto es como un monito que uno se lo pone, digamos, ahí en el hombro. Y uno empieza a jugar con el monito ahí, ¿verdad? Pero a través del tiempo, este monito ya se va convirtiendo más grande y más grande y más grande y más grande al momento en que se forma un gorila. Y ese gorila es el gorila de la droga que te abraza y te aprieta y te ahoga y te hace caer hasta lo más bajo de las profundidades de la tierra. Primero fue una sentencia de ocho años. Un robo a raíz, a raíz de eso. Falsificación de estafas. Estafas, Falsificación de Documentos Equiparados Públicos. Trabajé en una escuela. Trabajé en una escuela como maestro. Estoy hablando de 19, 20 años. Ahorita tuviera, digamos, una licenciatura, ¿verdad? Si hubiese seguido estudiando, si no hubiera caído en las drogas. Sin embargo, digamos, en ese tiempo, uno con un tercer año podía ser maestro. De hecho, que me gustó mucho y de hecho participo en las artes industriales. Me gusta la artesanía, hago artesanía, todas estas cosas que las fui perfeccionando en la cárcel. Ok. Cuando yo caí en la cárcel por primera vez, era muy chico todavía, de 23 años. Y aquí, en este Pérez de León, que ahorita mismo hay como unos 20 pabellones, ¿verdad? En aquel tiempo solamente eran tres pabellones. En aquel tiempo todavía me visitaron. Todavía llegaba mi mamá, todavía llegaban mis hermanas. Pero conforme va pasando el tiempo y uno se va haciendo reincidente, entonces todas estas amistades se van saliendo de nuestra vida. Lo van apartando a uno y se le van cerrando las puertas. Que nada hacemos si una persona da un testimonio y no tiene una salida, no tiene un final feliz. Yo empiezo a cambiar cuando de tanto golpe, de tantas heridas, de tantas circunstancias, de tantas sentencias, de ver las puertas abiertas, de llorar muchas veces, de tener frío, de dormir en la calle, de comer en los basureros, de dormir debajo de los puentes, de dormir en la calle y de hacer cosas muy feas y que a la vez me hacían a mí. Yo nunca me negué al consejo. Siempre lo recibí, pero siempre fui desobediente. Yo empecé a cambiar cuando me empezaron a hablar del amor, del amor de Dios. No fue así nomás, de la noche a la mañana, puesto que después volví otra vez a la cárcel conociendo ya de esas palabras y entonces empecé a recibir esa disciplina, esa disciplina de Dios, la disciplina que tal vez no recibí con mi familia. Por eso yo le digo a los padres que disciplinen a sus hijos, que no les dejen andar muy sueltitos por ahí. Yo felicito a las personas también que están buscando de Dios y a esos jóvenes que están presos, que también hay una oportunidad también para poder salir de las drogas, del alcoholismo, de la calle y de la cárcel también.